La medalla, estamos todavía en el Muhammad Atik de Malasia Esta es una especialidad que se está estrenando en los X Games infantiles Así que todos estos están haciendo historia porque por primera vez van a disputar una medalla de oro en el mejor truco Zidak Bin Atan Le faltan al respeto a la bicicleta, Bin sale, también de Malasia Aquí lo más importante es no poner los pies en el piso, simplemente la bicicleta es la única que puede tocar la superficie y ellos tienen que sostenerla Y en ti, Fauci Bin sale Fue el ganador